Bueno, buenas noches chicos, ante todo, felicitaciones por una buena obra, un buen teatro que se les viene. Están girando por la Costa Atlántica, cuéntenme un poquito cómo viene todo esto. Bueno, o sea, venimos girando ya por San Bernardo, San Clemente, Santa Teresita, Mar del Plata, o sea, estamos en toda la costa, es increíble el recibimiento que tenemos de los chicos, que no podemos creer que vienen con los padres, con tíos, o sea, con un montón de familiares, es una obra que viene mucha gente, mucha familia, y estamos más que agradecidos, porque el recibimiento de los chicos es, para nosotros, es lo más lindo que hay. Tomo esto, el recibimiento de los chicos, que vienen con la familia y demás, para el de 30 y pico, 40, 50, 60, está del otro lado, viendo, y dice, ¿y te explico en quién están? O sea, presentate un poquito de quiénes son y qué hacen. Bueno, yo soy Lucas Castel, se llama Mariano Bondar, también en la obra está mi abuelo, ¿Ah, sí? Sí, que se llama Norberto, sí, tiene 70 años, y bueno, estamos girando los tres, en la obra, bueno, lo que hacemos, tenemos muchos personajes, cambio de vestuario, hay mucho sketch, hay baile, hay canciones que tenemos, y bueno, hay de todo, digamos, nosotros empezamos en YouTube, haciendo videos de humor, en general, entretenimiento, sketch, Mariano en su canal tiene ciertos personajes, yo tengo los míos, y lo que hacemos en el escenario es que se haga un cruce entre todo eso, sumando a mi abuelo, que es un ingrediente que suma muchísimo, es muy gracioso verlo interactuando con nosotros, que también en una parte hasta rapea, así que... Rapea el abuelo. Sí, hay de todo, es impresionante, sí, totalmente. Escuchame, ¿cómo es esto de arrancar a subir videos, y que tenías 10, 20, 50, 60, 100, 100 mil, y entre los dos suma más o menos 3 millones y medio, 3 millones y medio de personas que lo siguen? ¿Cuándo se dieron cuenta que lo que estaban haciendo, que estaba realmente bueno y que le picaba el bichito de este de verlo, y le comentaba al amigo y que lo empezaba a seguir? Mirá, en lo personal, cuando yo llegué a los 100 mil seguidores, dije, no, esto ya es algo muy grande, es una locura, tengo que empezar a dedicarme más profesionalmente con esto, empecé a, no sé, me compré una mejor compu, una mejor cámara, o sea, fui profesionalizándome un poco más, y el día que dijimos con Luqui, que nos juntábamos mucho, che, hagamos algo para conocer a los fans, vamos a empezar con pequeñas presentaciones, y después, bueno, poco a poco, se nos fue dando y conocimos gente, y esa gente conocía gente, y pudimos conocer a la productora con la que hoy trabajamos, que es Quiero Stand Up, y la verdad que estamos muy agradecidos, porque nos supieron, de alguna manera, también educar cómo pararnos alrededor de un escenario, tuvimos un director que nos pudo enseñar cómo diagramar un show, que no teníamos idea, o sea, fue un proceso muy lento, pero nos llevó mucho tiempo, y hoy estamos más que contentos con el resultado final. La explicación es esa, de que te ven como un amigo, porque vos estás cara a cara, hablándole a la gente todo el tiempo, y haciendo los rellitos desde tu casa, que es algo totalmente casero, y esa es la esencia. Yo dije esto en las redes sociales, quien quiere cumplir sus sueños, nunca tiene que descansar, así que, nada, fue una idea que teníamos, y teníamos que estar a full. Gran mensaje para terminar, chicos, muchas gracias, éxitos, y que se venga dando todo como hasta ahora, que la verdad que viene de la mejor manera. Gracias. Bueno, muchas gracias.